¿Qué es la situación de la zona catastrófica? Los agricultores se tienen que enfrentar en las próximas semanas y meses. En Asturias son casi 13.000 las hectáreas afectadas, especialmente en los consejos del suroccidente asturiano, donde hay casi 12.000 hectáreas afectadas. Y creemos que hace falta compensar urgentemente a los vecinos por los daños provocados, tanto en bienes inmuebles como también en producciones ganaderas. Además, hace falta también ayudar a aquellos que se han comprometido con el territorio, contribuyendo a apagar los incendios y de esa manera certificando parte de sus pertenencias. Y creemos también que hay que ponerse a trabajar inmediatamente para evitar que estos incendios vuelvan a ocurrir. Creemos que es necesario también poner encima de la mesa el problema de la despoblación que estamos teniendo en nuestras zonas rurales, que realmente eran los guardianes de los montes y de nuestro patrimonio rural. Creemos que es ahora el mejor momento para hacer la prevención y hacer una programación ante los incendios, que es en el invierno donde mejor se puede combatir el fuego.